Bienvenidos a este programa especial del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de los noticiarios en el espacio que estamos ocupando en esta oportunidad. Es para la oportunidad de poder platicar con los titulares, secretarios, directores de estas áreas que hoy conforman el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. La intención es que conozca además de todo lo que se está planeando en la IMEATES para el 2019 con cada una de estas personas que hoy tienen esta alta responsabilidad. En esta ocasión le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio a la maestra Amina Zavala. Es la titular de la Secretaría de Administración, una mujer que tiene experiencia en diferentes momentos del estado de Morelos, por tan solo destacar algunas de sus responsabilidades. Ya estuvo al frente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística como consejera presidenta, por supuesto integrante de este importante instituto. Fue contralora del municipio de Cuernavaca, coordinadora de la región Centro de la Confederación Mexicana de Acceso a la Información. También ha fungido como directora general jurídica de la Entidad Superior de la Auditoría de Fiscalización, asesora en el Congreso del Estado, también encargada de la dirección y secretaria técnica del IDFOM, este Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. Y hoy, digo, y tan solo por citar alguno, porque lo académico seguramente también tiene mucho que ver. Maestra, muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hoy día la Secretaría de Administración, y como seguramente todas las administraciones, se enfrenta cambios, cambios que se han anunciado tanto en el gobierno federal, pero sobre todo en el gobierno del Estado, a partir de lo que se encuentra, pero porque se toma el termómetro, el pulso de lo que requiere de verdad la administración pública estatal. Sí, el proyecto de este gobierno, por estos seis años y que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tiene una finalidad que no es sencilla de cumplir y que, bueno, durante este periodo nos estaremos dando a la tarea, por supuesto, de poder cumplir con las acciones que él inicia en este gobierno. La principal y la que va en torno a la administración es hacer que el Estado crezca, que el Estado se fortalezca a través de la eficiencia de la administración pública, y con ello lograr que Morelos realmente se convierta en un Estado anfitrión del mundo. Lo hemos dicho mucho, probablemente tengamos ya que iniciar las acciones como lo hemos venido haciendo a partir del primero de octubre y lograr que en seis años estemos posicionando al Estado de Morelos en esa anfitrionía. Pero tiene que partir precisamente de lo que sucede al interior del propio gobierno, del propio Estado, y por eso la importancia de la administración, que vaya que es un desafío hoy día, que nos dicen, hay menos para hacer más, ¿y cómo le hacemos? Todos preguntan, ¿no? Sí, no fue fácil llegar al primero de octubre y encontrar finanzas endebles, ¿no? Encontrar deuda, encontrar desorden, encontrar falta de regularización en procedimientos internos, que como bien lo dices, finalmente esto te genera una eficiencia en el trabajo administrativo. Por lo que toca a la Secretaría de Administración, hay mucho que trabajar, encontramos muchas áreas de oportunidad, más allá de algunos señalamientos, algunas situaciones que en su momento, pues bueno, esta administración está poniendo en conocimiento de los órganos competentes. Sin embargo, la primer tarea y la que más teníamos que atender, era cómo hacíamos más con menos y cerrar el año. Así es. Primera preocupación, ¿cómo vamos a hacer frente para cerrar un ejercicio fiscal en donde tenemos, o donde la prioridad del gobernador es dignificar al trabajador y que no vulneráramos ninguno de sus derechos? Además era con el mismo presupuesto con el que se ven ejerciendo, no había un recurso extraordinario. No había, pero además, además la administración había dejado de ministrar a cada organismo, incluyendo todo el Ejecutivo Central, desde abril y mayo. Y eso, pues nos genera alguna situación de que teníamos que tener una mayor austeridad. Y comenzamos por una parte. Comenzamos redujiendo, por supuesto, la administración. Se fusionaron cuatro, convirtiendo en dos secretarías, como fue la Secretaría de Economía y del Trabajo, ahora llamada así, la Secretaría de Cultura y Turismo, y la extinción de una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y me detengo un poquito en esta extinción de la Secretaría, por la preocupación que hubo incluso, no tan solo de algunos sectores. Y controversia, polémica. Es correcto. Se cuestionó mucho. Es correcto. Pero confiamos mucho de quien está al frente del Consejo, como es Alejandro Vera. Confiamos en que el trabajo que esté desempañando será de dotar de más atribuciones al Consejo, no por tener un número más de atribuciones, sino precisamente por generar impacto con los sectores y además que los sectores sean parte de este Consejo, fortaleciendo la toma de decisiones. Este trabajo nos lleva tiempo. Acabamos incluso de hacer la transferencia de bienes muebles, de bienes inmuebles, de bienes que finalmente ayudarán a ese fortalecimiento que se está hablando. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Incidiendo en la toma de decisiones con apoyo de los sectores. Ha sido cuestionado, ha sido un tema controvertido, pero yo haría el llamado no tan solo a este sector, sino que a la ciudadanía, los morelenses confíen en que este gobierno busca precisamente no tan solo reducir el gasto de una manera irresponsable, de una manera irregular, al contrario, es poner las cosas en su lugar, coloquialmente que así se diga, poner las cosas en su lugar, generar mayor compromiso del servidor público para que atendamos realmente la función que hoy tenemos, que convirtamos en que el servicio público se hizo simple y sencillamente para servir al ciudadano, que llegamos nosotros para prestar un servicio y que lo que buscamos es fortalecer las áreas de la administración que finalmente van a ser el soporte de los pequeños, medianos o grandes proyectos. Vamos a detener ahí, secretaria, porque después de la pausa quisiera precisamente conocer un poco de cómo y sobre todo quienes nos ven y nos escuchan, cómo es que ahora se va a concibir la administración pública, porque partía de intereses partidistas, al final de cuentas, no digo Morelos, en sí del mismo gobierno federal, vamos a ver de qué manera ahora se está teniendo esta visión, y estamos platicando en esta ocasión con la titular de la Secretaría de Administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, del gobierno del estado de Morelos, por eso le pido que no le cambie y que se quede con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión, estamos platicando en estos días con integrantes del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco, la titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, nos acompaña en esta ocasión. Secretario, nos quedamos en la manera de introducción, cómo es que ustedes reciben la administración precisamente, cómo comenzaron a hacer algunas adecuaciones, decisiones que generaron polémica, controversia, la desaparición de una secretaría, hablaba a la comunidad científica y administradores, cómo es posible, si era la primera secretaría en el país que se creó, todos los vínculos, qué va a pasar con convenios, qué va a pasar con todo esto que se había logrado durante estos años, desprotegidos casi que se decían, me imagino que eso lo tenían contemplado antes de tomar esta decisión, pero así como está, la fusión de secretarías también hablaba, en su oportunidad, por quienes involucran en estos sectores, que había cierto desconocimiento de cómo atender, cómo poder mezclar la cultura con el turismo, crean cosas distintas, o la secretaria del trabajo con el asunto de la economía, ¿cómo fue este plan de trabajo para llegar a estas decisiones? Bueno, primero, por supuesto, insisto, de una manera muy responsable, se tuvo el acercamiento con un equipo externo, en donde nos dimos a la tarea de estudiar al Estado, no en los seis años anteriores, sino al Estado en más de 20 años, de cómo se ha ido transformando la administración, y si buscamos un poquito más, intercambiábamos las opiniones, en donde realmente lo que buscamos era convertir a la administración, no en un aparato tan solo gubernamental, sino que camináramos hoy a lo que otros, incluso no países, estados de la misma República han estado avanzando, como es convertir que realmente el servicio público se convierta en acciones gerenciales, hablamos mucho de gestión pública, hablamos mucho de gestión financiera, pero no hemos llegado al momento en donde se convierta la administración en una visión gerencial, y a qué me refiero con esto, en que convirtamos a la administración en un aparato que realmente está sirviendo a un cliente, un cliente que es el ciudadano, que busca la calidad en su producto, y eso lo traducimos en la calidad de un servicio que prestamos, ¿qué está generando el gobierno del estado? ¿Es un aparato donde solamente administra recurso humano financiero? ¿O es un aparato que está generando otras condiciones de impacto que cambien tu vida? Hoy buscamos más que tener o conseguir programas sociales, hoy buscamos más de tener certificaciones en los procesos que tiene la administración, hoy buscamos más que ser un estado que atrae el turismo, buscamos lo que decíamos al inicio, buscamos un estado anfitrión del mundo, y para ello tenemos que hacer una reingeniería en la administración, que probablemente será señalada, sí por supuesto que probablemente será criticada, pero eso no estará generando que esta administración tenga imposiciones solamente para generar un cambio que no vaya más allá de estar en una letra. Y son decisiones que se toman, tomando en cuenta las personas, secretario, yo se lo pregunto, porque a veces dicen es que piensan muy frío, finalmente administradores, dicen, piensan en números, nada más cómo no gastar más, cómo reducir gastos, y todo esto, sí se está pensando en la gente, en principio en la estructura del propio gobierno, que me imagino que tiene que estar acorde a esta visión. Sí, claro, estamos en este proceso, noviembre y diciembre realmente son dos meses en el que estamos con todos los integrantes del gabinete, generando las condiciones para la secretaría, es muy importante lo que acabas de mencionar, aquí cada responsable, cada titular de cada secretaría, generará las condiciones bajo siete ejes transversales que el gobernador siempre señaló para su gobierno, ellos tendrán que estar generando, digo por supuesto de manera coordinada con todos nosotros, estaremos generando que realmente exista una administración eficiente, que haya eficacia también en la administración, que exista cero impunidad, que exista cero corrupción, que exista respeto y dignidad al trabajador, que exista modernidad, y que exista una sistematización muy clara con la seguridad, estos siete ejes que tenemos insertos hoy a este nuevo gobierno, tienen que hacer que generemos condiciones para la prestación de un servicio, el gobernador ha señalado no nada más en la palabra, sino estamos comenzando a ver en los hechos, que el problema de seguridad tendrá que ir reduciéndose, en base a las acciones que generen a través de la Comisión Estatal de Seguridad, con la acción que se tiene a nivel nacional, es poco a poco ir adecuando un sistema nacional que sea acorde, por supuesto con el Estado, y que nos esté generando resultados, pero no de una manera, insisto, no planeada o irresponsable, de una manera que realmente estemos recogiendo la problemática que pasa socialmente, si nosotros logramos generar esas condiciones de comunicación entre algunas secretarías que hoy han sido fusionadas, y que confiamos todos los compañeros en el trabajo, que todos nosotros estemos llevando a cabo, entonces sí estaremos generando condiciones de cambio y de impacto. Hay quienes nos están viendo y seguramente nos escuchan, que todos estos ejes por muchos años hablaron, este gobierno está basado, sí, en la modernidad, en la eficiencia, en cómo hacer más con menos, no se llevó a la práctica secretaria, digo, por la experiencia en administración pública, pero por ejemplo, al frente del INIPE, este instituto que tanto se recurre, se cita para terminar con cuestiones de discrecionalidad, del buen manejo de recursos, que se transparente lo que el gobierno hace, en el ámbito estatal y municipal, ¿esto qué pasó? ¿Con qué se encontraron? ¿De que nada más se citaba en el discurso y no se llevaba a cabo? ¿O qué? Yo quisiera mencionar que efectivamente a veces es difícil enfrentar los sistemas en la administración, hay algo que tenemos que rescatar y que hacen a un servidor público, y eso es el compromiso y la responsabilidad de lo que hoy te toca enfrentar, en favor de una sociedad. Podremos tener los mejores sistemas, podemos tener el recurso muy elevado en la administración pública, podemos tener un aparato gubernamental que solamente requiere de personas que estemos ocupando un espacio, pero donde está realmente el éxito del buen servicio y del avance en el Estado, es de que quienes conformamos las instituciones. Podrá parecer, de verdad, podrá parecer a lo mejor algo ideal, pero es la realidad, es lo que queremos, es lo que buscamos. El aparato gubernamental debe de estar integrado por hombres y mujeres que realmente queramos que esto cambie. Si esto no es así, si pueden estar al frente o podemos estar al frente personas que no queremos o no tenemos un compromiso real con la administración, la verdad es que el trabajo va a ser estéril. A mí me parece que este gobierno tiene la gran oportunidad de poder generar un impacto en la sociedad con un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, pero para ello requiere de que todos los que integramos el gabinete estemos trabajando de la mano por esos ideales que él tiene para poder cambiar un Estado y por supuesto de la credibilidad de la sociedad en los que conformamos hoy el aparato gubernamental. Porque esa credibilidad es la que desafortunadamente carece ya cualquier gobierno que me cite, cuando comienzan hay una apuesta, una esperanza de que esto cambie. Tema impunidad, tema corrupción, por supuesto. Después de la pausa, ¿me puede compartir de qué manera se va a estar ya con los antecedentes que usted tiene precisamente en el INIPE, lo que ha dejado toda esta trayectoria? ¿Cómo se habrá de combatir? ¿Cómo tendremos precisamente servidores públicos, dependencias? ¿Cómo la gente va a ir confiada a que en un trámite va a ser en el tiempo que le establecen y no tiene que dar una mochada para que se lo hagan más rápido o le disculpen un documento? De todo esto estamos platicando hoy con la secretaria de Administración, Mirna Zavala. Ella está como una de las integrantes del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco platicando en este programa especial de las noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, regresamos a este programa especial de noticiario del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En este último bloque quisiera aprovechar el tiempo de platicar de temas muy importantes con Mirna Zavala y la secretaria de Administración. se utiliza mucho esto en campañas, ya no se diga electorales, sino los gobiernos enarbolan esto de que nosotros somos transparentes, combatimos a la corrupción, cero impunidad a todo quien se porte mal. Lo cierto es que terminan las administraciones municipales, estatales, federales, y se encuentra uno con casos escandalosos, ciertos o no, pero finalmente esto llega a mediatizarse y la gente sigue desconfiando mucho del servidor público, de las instituciones, del propio gobierno en su conjunto. ¿Cómo le van a hacer aquí? ¿Cómo va a hacer en Morelos el recuperar esa confianza? Porque si bien en las urnas se tomó una decisión por parte del electorado de que queremos cambiar gobierno, vamos por esta opción, pero decía al inicio de esta entrevista secretaria que el desafío es enorme. Sin duda. ¿Cómo terminar eso desde adentro? Sí, sin duda. Bueno, yo puedo hablar desde la Secretaría de Administración, cuáles serán las acciones que vayan encaminadas a recuperar la confianza y la credibilidad de todos los ciudadanos en este gobierno. Hoy la Secretaría de Administración puede generar condiciones, primero, generar confianza desde el interior. Pareciera que no es necesario, pero se requiere tener confianza interna entre los trabajadores, entre quienes formamos parte de la administración, para que esto pueda ir encaminado a la prestación de un servicio. Hemos iniciado con capacitación, mucha capacitación para los más de 7 mil trabajadores activos que hoy conforman el Poder Ejecutivo. No hemos desatendido a los jubilados y a los pensionados, que pareciera increíble y dices, bueno, hoy se han separado ya de un servicio después de tantos años. Sin embargo, continúan y caminan. Pero además, es importante para este gobierno considerarlos porque inciden, porque son hombres y mujeres con experiencia que ya le dieron toda su vida a la administración y que han sido testigos de cómo se ha ido transformando. Hemos generado sistemas que den mayor agilidad, estamos en ese proceso, una mayor agilidad de comunicación entre nosotros que prestamos el servicio y entre quien lo recibe. Tenemos que regularizar los más de 832 predios que son patrimonio del gobierno del Estado y que han estado desatendidos durante hace muchos años. Y lo que buscamos es crear firmeza en el patrimonio que hoy se integra con esos bienes, haciendo buenas adquisiciones, no somos ajenos a las enajenaciones o a vender predios. Sin embargo, si esto requiere una mayor atención, transparencia y claridad en los valores reales de los predios, pues te genera otras condiciones para el gobierno. Dar una mayor transparencia en todo lo que conforma los bienes muebles, todo lo que compra el gobierno, que se compra con recurso público. Que eso es algo, pero de verdad, ¿eh? Tenerlo etiquetado. Hay la Secretaría de Administración entre el control del patrimonio, entre la certificación de los procesos administrativos, entre la atención de los recursos humanos y un área muy importante que es la hoy llamada Dirección General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Pues bueno, una mayor apertura, apertura hacia las empresas que hoy tengan que hacer una oferta al gobierno del estado y el gobierno del estado cumpliendo con los procesos que marca la propia ley de adquisiciones, podamos asignar alguna adquisición, alguna prestación de un servicio y esto que vaya generando la recuperación de la confianza en que somos un gobierno de puertas abiertas. ¿Se harán negocios? ¿Se harán negocios el gobierno con grupos de poder, con estos que dicen, son mis cuates, yo ya tengo todo planchado? Y eso se lo pregunto porque precisamente hay una serie de señalamientos, hay investigaciones de que hay beneficios para determinadas gentes, aun y cuando puede ser o más económico, puede estar de mayor beneficio para el propio gobierno del estado, tal o cual servicio. ¿Cómo será ahora esta mecánica? El proceso será como siempre lo ha señalado la ley. No hay mucho que descubrir, no hay nada que innovar, sino yo creo que la clave está en hay que cumplir con los procesos en términos y en las formas que marca una normatividad. Quienes están al frente y son parte de este equipo de la Secretaría de Administración saben que la tarea, no tan solo de la Secretaría de Administración, sino de todo el gobierno, es tomar las decisiones con una mayor transparencia. Y eso se ve desde que tú puedas hacer público o una convocatoria, o puedes hacer públicos requisitos. Yo pediría, de verdad, y haría una exhortación a quienes están interesados en participar en todo este proceso, en que se acerquen a la Secretaría de Administración. Hay que registrarse, hay un padrón de empresas que pueden prestar el servicio, los montos han ido cambiando las adquisiciones, si pueden ser directas, si pueden ser a concurso, si tiene que haber licitación. ¿Y cómo es la forma de trabajar? Porque aquí me gustaría comentarles a todos los que nos ven, que las empresas realmente a donde acuden para ofrecer un servicio son primero en cada secretaría, porque las secretarías son quienes nos solicitan a la Secretaría de Administración poder comenzar a hacer un procedimiento. Entonces, creo que el comportamiento de todos los que integran la administración será la clave de tener más claridad y del éxito de los procesos. Eso nos va a llevar a cómo recuperan la confianza en quienes hoy estamos formando parte del gobierno. Y no tan solo mediáticamente decir hoy somos diferentes porque hoy iniciamos una gestión, sino hoy somos diferentes porque estamos transformando el Estado, que no lo hacen solo los gobiernos, no lo hacemos solo los gobiernos, lo hace esa relación que puede existir sociedad-gobierno y la relación interinstitucional con los órganos autónomos finalmente siguen siendo un eje elemental en el éxito de las administraciones. No se va a quedar en el eslogan, ¿no? Somos diferentes, lo van a llevar a la práctica. Buscamos que no sea un eslogan, buscamos hoy posicionar al Estado de Morelos todos desde nuestra área, por supuesto con un solo objetivo, como lo dije al inicio, haciendo que Morelos se convierta en anfitrión del mundo, pero la responsabilidad y el compromiso deben de ser las palabras claves del éxito, de la eficiencia de una administración. Sí, y si nos da oportunidad habrá otros momentos para poder platicar cómo va avanzando precisamente la administración, son unos meses apenas, ¿no? Y lo que están, no sé si por encontrarse, pero sí concretando es mucho. Yo solo le pediría, secretaria, ¿qué mensaje le da a quienes nos ven y nos escuchan? Quienes votaron y no votaron por esta administración, pero que esperan que Morelos sea mejor, porque eso depende también que a ellos les vaya mejor, que a los morelenses nos vaya mejor. ¿Qué les dice a todos quienes están hoy día esperando cómo ustedes van trabajando? Sí, bueno, yo primero, por supuesto, el agradecer la confianza que hoy tienen en este nuevo gobierno, pero sí hacer un llamado, una invitación a que el trabajo social no concluye en una urna, el trabajo es permanente y este lo hace la vigilancia que día a día y la incidencia y la correlación que pueda haber de la administración-sociedad. No esperemos a tres años, no esperemos a seis años, no esperemos a un periodo que solamente termina una jornada electoral, sino caminemos de la mano para una verdadera democracia y eso solamente será con la participación ciudadana. Queremos sociedad activa, por supuesto, y que esté de la mano con la administración. Maestra, muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Muchas gracias. La secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, en estos programas especiales de noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias a todos ustedes, quédense con la programación de los medios públicos de Morelos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!